¡Hola Rico! ¿Cómo están? Hoy les traigo un ejercicio delicioso para fortalecer nuestros músculos y que se vean así, espeltos, bonitos, con nuestras blusitas favoritas. Así que comencemos. Bueno amigos, nos vamos a acostar y con la ayuda de nuestras pesas, si no tienes pesas, podemos utilizar botellas, y vamos a darle a este pasito. Bueno, vamos a hacer 4 sets, 50 segundos de trabajo y 10 de descanso. Y ya con el tiempo le vas aumentando peso, o vas cambiando también de ejercicio. Ya que nuestro cuerpo se va adaptando y no sé cómo que es el propio cuerpo, te dicen ya, cambiamos. Bueno, yo creo que los brazos son una de las partes que más cuesta rebajar y tonificar. Pero sí amigos, parte de alimentación, otro ejercicio, descanso. Vamos por el segundo. ¿Me gusta este ejercicio? Lo siento, relajante. Demolé, segundo set. Demolé. Hasta se me olvidó lo que estaba diciendo, pero bueno, es parte de... Y sí amigos, esto es buenísimo porque te tonifican los brazos, puedes utilizar esa blusa que tanto amas. Y que te sientas bien y te sientas cómoda. O cómodo también rico. Por acá, ¿no? Despacito, arriba, abajo. Descanso. Amigos, ya vamos a terminar. Vamos por el tercer set. Yo hago ejercicio tres veces a la semana de peso. Los viernes creo que hoy estaría en la clase de baile. Y en la mañana que sí, que salgo a caminar también. Entonces, siempre hay que tener así como una rutina, un estilo de vida en movimiento, amigos. Yo no puedo estar sentada o sola acostada. No sé, necesito terminar. Soy muy interactiva y siento que la ejercicio me ayuda bastante en eso. Sí amigos, ya vamos por el cuarto set. Ya vamos a terminar. Miren qué brazotes, qué hermoso. En mi short pueden ver cómo quiebro las paternas, amigos. Eso no cualquiera, amigos. Ya vamos por el último. Despacito. Arriba. Abajo. Miren. Miren a mí. Yo con esto hasta cierro. Suena. Y hasta que me suena el beat. Ya he probado. Ya terminé. O sea, es renojante este ejercicio. Unos. Muy ricos. Casi. Cinco. Cuatro. Uno. Terminamos el set, amigos. Felicidades. Qué campeones, amigos. Miren qué bonito nuestro brazo. Miren, está humilde. Pero con esto. Miren, ve. Cero flacidez. Así que. Ahí vamos con todo, ricos. Los quiero muchísimo. Cuídate mucho. Cuida tu alimentación. Haz ejercicio. Haz tu movimiento. Te quiero muchísimo. Te quiero. Bye. Dale like. Suscríbete. Y comenta.